Si eres un españolito que vivía en la meseta norte en 1979, muy probablemente te sentirías o castellano o leonés, y sobre todo español, y no sería algo a lo que le dieran muchas vueltas. Pero resulta que en la nación, en ese momento, hay un momento histórico en el que desde Madrid dicen que todas las comunidades tienen que montarse un chiringuito en nombre del bienestar común para encajar a los nacionalismos que hay en él. Resultado que tú, algo que dabas por sentado, de repente los políticos de tu zona se vuelven locos, empiezan a mirarse el ombligo y ya no lo tienes claro. Y esto va a llevar a que las dos comunidades tradicionales, Castilla la Vieja y León, cuando vayan a convertirse en comunidades autónomas a 3 de Madrid, les digan No, vosotras tenéis que estar juntitas. Pero no pasa nada si a Castilla la Vieja la parto en trozos, y Cantabria, que no ha asistido nunca y que es donde nació Castilla, la voy a separar, porque tiene una identidad histórica diferente. Lo dicen ellos. Y tú dices, venga, va, total, a mí me da igual, si yo lo de las comunidades me la sopla totalmente. Así que van a ser Castilla y León. Es ahí, es un símbolo de respeto a los dos reinos, porque llamar Castilla y León, cuando habían sido reinos independientes muy importantes, esto era una manera de encajar a los dos reinos sin faltarle respeto a ninguno de los dos. Por eso es Castilla y León, y no Castilla y León, como por ejemplo Castilla la Mancha, que lleva un guión que es diferente, tengo un vídeo sobre el tema. Resumiendo, que la creación de las comunidades autónomas en determinadas zonas de Castilla van a ser como una especie de imposición que les pilla con el pie cambiado y que a largo tiempo vamos a ver cosas como ilógicas. Rioja y Cantabria no deberían ser comunidades autónomas y León sí debería de serlo, pero hay que encajarlo como se puede. Por lo menos, a algún iluminado se le ocurre ponerla ahí, como un símbolo de respeto a estas dos regiones históricas, tanto o más que las que se consideran históricas en este país.